¿Cómo están ahí? Un abrazo grande para todos. Bueno, estamos con el móvil de los primeros para hablar del tema ropa de abrigo y sus precios. Saben ustedes que nuestro meteorólogo de referencia, Jorge Noriega, nos ha indicado de que se viene un invierno bastante fuerte, extenso, seco, lo cual va a entregar mucho más frío, temperaturas realmente bajas, como las que, por ejemplo, estamos soportando en esta época del otoño. ¿Hace cuánto que no teníamos un otoño tan frío como el que estamos justamente tolerando por estos días? Y entonces es ideal, si es que ustedes necesitan renovar el guardarropa, sobre todo con ropa de abrigo, sepan que aquí van a encontrar algunas opciones. Claro, tenemos la ropa de marca por un lado y la ropa en la cual no prevalece tanto la marca y que es mucho más barata. Por ejemplo, hay estos abrigos de Perramus, que son realmente lindos y es de marca, pero obviamente tienen su valor, ¿no? 269 mil pesos, casi 270 mil pesos, pero son buenos abrigos y realmente duraderos. Por ejemplo, después tenemos camperas, estas camperas de abrigo, por ejemplo, el Mega Oulet, están mucho más baratas, 34 mil 990 pesos, casi 35 mil pesos. Cualquier campera de este sector, por ejemplo, que ustedes están viendo, llevan el mismo precio. ¿Qué tallos son? No les veo el talle, talle M, estas camperas. Después tenemos también chalecos, que nos vamos a mover con José Lo Gallardo para ver, por ejemplo, otras ofertas que hay en chalecos y en camperas. Por ejemplo, estos, que son de talle M, no les veo el precio, 59 mil pesos, 60 mil pesos, 59 mil 990 pesos. Están buenos los chalecos. Después tenemos camperas, estas ya son mucho más abrigadas. 139 mil pesos, 139 mil pesos. Camperas, esta campera es M y esta es XL, que tiene también el mismo valor. Después tenemos camperas como estas, que son bastante grandes, este es un talle grande. Talle 99, dice, de 62 mil pesos. Casi 63 mil pesos. Después tenemos este abrigo para mujer, esta es YM, también de Perramus. 200 mil pesos, 199 mil 990 pesos. Y vamos a seguir recorriendo. Tenemos pantalones también abrigados, como para esta época. Que estos son guapi. Y, no me dice el precio, no sé si llegaron. Talle 48, pero no le puedo ver el precio. A ver, no. Me parece que todavía no le han puesto el precio a estos. Acá está, 43 mil pesos. Casi 44 mil pesos. Estos que son de vestir y también son abrigados. 20 mil pesos. 20 mil pesos. Y obviamente vamos a seguir haciendo un recorrido, porque tenemos una variedad. Nosotros les comento, estamos en las grandes tiendas San Juan. Que está justo en el cruce de las peatonales de Muñecas y Mendoza. Obviamente, más allá de pantalones y camperas, que es lo primero que hemos visto aquí. Obviamente también hay ropa interior y abrigo, como por ejemplo, medias gruesas. Camisetas. Que nos vamos a acercar. Acá están las camisetas. En realidad, bueno, son remeras mangas largas. Para aquel que no le hace mucho frío. 19 mil 990 pesos. También 20 mil pesos. Cualquier remera. Hay buzos. Los buzos. 32 mil. Casi 33 mil pesos. No sé si todos tienen el mismo precio. Sí. Todos los que están acá tienen el mismo precio. 59 mil pesos. Una buena campera. Liviana. Como para el frío de hoy, esta campera se queda corta, les digo. Es muy, 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 muy liviana. Tenemos algunas camisetas que son un poco más gruesas. Son casi buzos. Un buzo muy liviano. 42 mil 990 pesos. 35 mil pesos. Y acá vamos a encontrar más. Bueno, acá tenemos también camisetas de 18 mil pesos. Casi 19 mil pesos. Tenemos buzos. De 22 mil 990 pesos. Un buzo más gruesos. 42 mil pesos. 36 mil pesos. 39 mil pesos. Es decir, hay una variedad. Hemos visto que hay varias posibilidades de pago. Acá en Tienda San Juan. Obviamente, y de financiación. Acá tenemos más. Ellos ya son más grandes. Talles L. 26 mil pesos. Talles 60. 46 mil pesos. 49 mil pesos. 34 mil pesos. 34 mil pesos. Sí. Talles L. Una buena campera. Bien abrigada. Al menos al tacto se siente el calor de la tela. Se nota que es abrigada. Pero bueno, como les digo, nosotros estamos en Tienda San Juan. Ustedes obviamente, si quieren comparar precios, pueden hacer una recorrida del centro. Van a tener que caminar. Pero nosotros simplemente lo que hacemos es darle un precio de referencia para que ustedes tengan una idea. Más o menos cómo viene la temporada invernal de otoño e invierno con los precios de los abrigos. Insisto, si es que necesitan renovar algún tipo de abrigo, el guardarropa, bueno, se van a encontrar más o menos con estos precios. Hay obviamente una variedad bastante, bastante importante. ¿Cómo estás, señora? Buen día. Buscando abrigo. Sí. ¿Sí? Sí, para los nietos. Para los nietos. Muy frío se ha puesto, ¿no? Y eso que estamos en otoño. ¿Qué necesitas llevar? Estoy llevando camisetas. Ah, todo para la escuela. Para la escuela, todo, sí, sí. Muy amable. ¿Has encontrado buenos precios? Sí, muy buenos, muy buenos. ¿Hay que aprovecharlo? Hay que aprovechar, sí, sí, sí. Muchas gracias, señora. Muy amable. Bueno, justo ahí una mujer que llevaba camisetas. Las camisetas térmicas son muy buenas porque son livianas y además permite, además, incorporar una campera, un buzo, un chaleco, si es que no hace tanto frío. En fin. Acá hay, acá hay ropa más que tiene que ver con pullovers, 10,000 pesos, un chaleco, varios chalecos, XXL, todos al mismo precio. Independientemente del chaleco, independientemente del chaleco, XL también, aquí tenemos buzos, no le veo el buzo, acá está, no, 10,000 pesos también. Bueno, como ustedes verán aquí el movimiento, de un día martes a la mañana, hay gente, hay gente que ha venido a hacer sus compras. Entonces, la mayoría está recorriendo la ropa de abrigo, que es justamente en la zona en donde estamos nosotros, buscando la ropa de abrigo. Muchos llevan camisetas, he visto muchas personas con camisetas, otros con pantalones, también, pero siempre jogging, jogging, talles especiales, 40,000 pesos. Estos, miren estos, están a 11,590 pesos, 12,000 pesos estos, en realidad 11,990 pesos. Después tenemos abrigos para niños, camperas, de forro polar, dependiendo del talle, dice, talles de 4 al 8, 36,000, del 10 al 12, 39,000, 40,000. Y de 14 al 16, 42,990 pesos, las camperas bastante abrigadas, vienen con polar por dentro. Y acá tenemos, esto es ideal para la escuela, sobre todo para las clases de educación física, 10,000 pesos, las poleras, 20,000 pesos. Tenemos camperas, 39,990 pesos, 12,990 pesos. Ya esta es ropa para niños, así que, bueno, si tienen la oportunidad y la billetera soporta, bueno, aprovechenlo. Acá una mujer nos acaba de decir que son buenos precios, por eso ha accedido a la compra de camisetas aquí, pero más o menos este es el panorama. Insisto, esto es solamente unos números generalizados, si se quiere el término, de lo que puede llegar a costar una ropa de abrigo. ¿Pueden encontrar otros precios? Sí, pueden encontrar. Hay otros locales en donde van a encontrar mucho más caro o tal vez mucho más barato, de diferentes calidades, de diferentes opciones. Pero, bueno, queríamos simplemente comentarles, mostrarles lo que puede llegar a salir un chaleco, una campera, un pantalón, una polera, en fin, un buen abrigo. Hemos visto abrigos de más de 250,000 pesos hasta ropa de 10,000 pesos. Depende de ustedes. Muchas gracias.